Lo más trending es Pihau Quindío, y no es para menos, el pequeño pueblo quindiano se transformó durante un mes en el escenario de Memoria, la nueva película de la ganadora del Oscar, Tilda Swinton. Los equipos de grabación, actrices, actores y un director de cine tailandés llegaron hasta el municipio y ocuparon todos los hoteles y hostales del lugar. Literalmente se tomaron el tranquilo pueblo para rodar Memoria, la nueva cinta del ganador de la Palma de Oro en Canes de 2010, quien se inspiró en las montañas colombianas y en el túnel de la línea para crear este filme. La tranquilidad que reina en este municipio, rodeado de montañas y cultivos de café, fue lo que enamoró al tailandés, quien resaltó además que eligió esta localidad porque está rodeada de montañas. La llegada de más de 100 personas que hacían parte del rodaje, dinamizó la economía de Pihau, que se ha visto golpeada desde finales de abril, tras un daño en la vía principal de acceso al municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.